palabra de vida un encuentro con el señor y con tu iglesia un espacio creado para compartir nuestras experiencias de fe palabra de vida te invita a conocer a dios y estar más cerca de él a través de sus secciones abre tu biblia una sección donde diremos cómo leer e interpretar la biblia de una manera práctica y sencilla la oración un encuentro con dios aquí aprenderás a comunicarte con el señor a través de un diálogo íntimo con él y a saber escuchar su voluntad conoce tu fe un espacio para profundizar en el conocimiento de la verdad a través del magisterio de la iglesia alaba al señor a través de la música también podemos acercarnos a dios a través del canto en esta sección te presentaremos la letra y música para que cantes y vivas tu amor al señor palabra de vida te espera cada semana para juntos vivir el encuentro con el señor y con tu iglesia palabra de vida de vida